¿Por qué se escucha un papel? Porque es el plástico que va corriendo. Está el paquete por ahí. ¿Pero va con un micrófono? ¿Le habéis puesto un micrófono a la bolsa? Sí. ¿Me estás diciendo que hay un micrófono en el aire que agarra el sonido de esa manera? Sí, hay un micrófono ambiente. ¿Y cómo no hemos escuchado pedos, eructos, confesiones al oído? Déjame el plástico. Eso tiene una sensibilidad increíble. Vamos a hacer una prueba sonora, ya verás. Ahora estoy otra vez en la bolsa. Escucha, escucha. Mira, mira. Tío, puto, pero ponerme el micro bueno a mí en la boca y no en el techo. ¿Sí o no? ¿Lo está captando el micrófono de arriba? Pues sí, sería ASMR de puta madre este programa. A ver un momento. ¿Te importa? Es una amiga mexicana que vino de México. Muchas gracias por venir. Voy a pasar, voy a hacer un experimento. Cómo me gustan estas pierdas. Cómo me gustan estas pierdas. Te necesito tu silla, por favor. Vas al micro bueno. Uy, 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 se acaba de caer encima de gente en típico. Se ha caído, se ha caído, ha caído a plomo. Ay, que me traigo. Ha caído de ponerse nervioso, ¿eh? Tengo, tengo dos años risa. Dasa, tengo Dasa. Driza. Ah, horriño. Sí. Necesitaría tu silla. Parecía cadera. No, no, porque... No, no te puedo pisar. Voy a forzar más la máquina. Me voy a poner más encima de una silla. Ahora se ha subido encima... No, no, no. Andréu, no te subas encima de la silla. Te acabas de caer a suelo, a puro suelo. Ahora estoy exactamente debajo del micro de ambiente que tanto capta. Vale. Flipante, ¿eh? Vale. Ahora voy a desprenderme del micrófono que tengo. Ahí en el ámbrico. Y yo voy al otro. Vale. Berto se va a ir a otro micro de ambiente. Al del otro lado del público. Por favor, dejadme subirme. Necesito esa silla. Venga. Necesito esa silla. Voy a acabar el programa de hoy hablando por los micrófonos de ambiente. No te mates, dicen. Bueno, ahora mismo estamos ambos subidos. Porque esto no se puede aguantar mucho, ¿eh? ¿Cuatro minutos? ¿Cuatro minutos? Madre mía, qué largos van a ser. Vale. Hacemos una pequeña experiencia aquí y volvemos a despedir la mesa, si quieres. Vale. Vale. Desconectamos micro de mano y activamos micrófono de techo. Pero desconectalo por el... No lo harán ellos, ¿no? Ah, ¿sí? Vale. Lo haces tú, Ramón. Venga. Vale. Adelante. Oye, estamos hablándole al micro del techo. Sí. A ver. No. Hola. No aplaudáis porque si no, no sé. Hola, micro del techo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo proyecto un poco, pero no mucho, ¿eh? Hay que hablar mirando para arriba, que es muy cómodo. Sí. Oye, ideal para osquera este micro, ¿eh? Porque si proyectas voz... ¿Proyectas voz arriba, coño? Claro, chorro sabe. Chorro sabe, uno. ¿Cómo estás? Bien, prueba hecha. Prueba hecha.